Vámonos con el señor Curi. Se tienen que unir para sacar a su afiliado. Así como en su momento la liga, a pesar de que no tenía yo obligación de liquidar adeudos que no eran míos, pues me los cobraron. Entonces, si uno viene bien en su trayecto deportivo y financiero y de pronto le quieren cobrar a uno, o le cobran más bien adeudos que no son de uno, pues por supuesto que uno tiene baches. Entonces, ¿no? Preocupado por mis jugadores, siempre lo he estado ocupado, pues me he estado ocupando y lo saben. Pero bueno, agradezco que hayan hecho ese fondo y yo creo que lo deben de ampliar, lo deben de ampliar para el equipo Veracruz. El equipo, la pregunta que todo el mundo nos hace a esta hora de la tarde de viernes, don Fidel, cuando faltan poco tiempo para el partido de la jornada 14 contra Tigres. ¿Va a jugar a Veracruz? ¿Sus futbolistas van a ir al campo? ¿O van a ir al paro como aparentemente ha amenazado la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales? No, este, el equipo se va a presentar, yo he tenido pláticas con los muchachos y están conscientes que fue un, pues más bien un error por parte de ellos haber actuado de esa manera, pero yo creo que fue inconsciente de ver realmente la falta del pago, ¿no? Digo, hay un atraso, no como dice la televisión de seis meses y... ¿No hay sueldos atrasados por seis meses? No, 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 o sea, yo he tenido pláticas con ellos, ha habido acuerdos de cómo se les iba a pagar y si hay un atraso de agosto y septiembre, dos meses, y este, si hay jugadores que se fueron y están en controversia, se les pagará, pero aquí más que nada yo creo que fue la desesperación de... Y claro, pues toda la gente tiene que llegar con recursos a su casa, ¿no? Y no lo ha habido. Y no me quito, este, la responsabilidad que ha pasado y la tengo que cubrir. ¿Cuándo piensa Fidel Curi poder cubrir los adeudos que tiene para con los futbolistas, para con sus empleados? Bueno, yo lo comenté, la semana próxima tienen que quedar resueltos, y más ahora con el tema de la federación que amablemente ponen un fondo para el club, pues va a ser más fácil para mí que la semana que entra se nivelen y se arreglen los problemas. ¿Por qué no noto un poco de ironía en el amablemente? ¿No lo han apoyado en la Federación Mexicana de Fútbol? No, pues yo digo amablemente porque después de haberme, pues, hecho pagar deudas que no me correspondían, pues me siento, pues, estoy agradecido de este fondo que están poniendo. ¿Cuánto le han hecho pagar, señor Curi? Yo tengo en cuenta 6 millones de dólares, bueno, estoy hablando en dólares, pero 6 millones de dólares que pagó usted en el verano por mantenerse en primera división. ¿A eso cuánto le sumo? Bueno, 6 millones de dólares que me correspondía pagar por no haberme salvado deportivamente, y eso, pues, no puedo achacárselos a ellos, al contrario, eso fue un beneficio para mí, un crédito que me hizo arrendadora azteca, porque hay que decirlo, y es una deuda que tengo ahora con la arrendadora, y porque también hay mucha gente que dicen que hay un cheque ahí en la federación que no ha cubierto, no, no está cubierto en el momento, y es un crédito que me hizo el favor de darme arrendadora azteca, por 6 millones de dólares. Eso es, sin problema yo lo acepto y es la realidad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ahorita el bono ese que están haciendo, pues es como si este jugador Leandro Atilio Romagnoli, que yo ni lo conozco, y pues tuve que pagar 900 mil dólares. Usted tuvo que pagar 900 mil dólares a Romagnoli, que fue un jugador que no fue parte de su administración. Así es, fue de la administración del señor Herrerías, entonces, este, y no nomás la de él, son de la administración del señor Herrerías, fueron cuatro jugadores, tres jugadores, perdón, porque el otro es Gustavo Parente, que creo que fue el administrador en su época, y la verdad de eso no lo pagué, ahí está la denuncia, y parte quiere que se la pague, y aparte tiene una denuncia con el gobierno del estado de Veracruz, donde le está exigiendo un pago de más de 100 millones de pesos, donde, pues yo tengo un oficio que el señor Herrerías se hacía cargo de que retiraran las denuncias del señor Parente, está por escrito y firmado en el 2014. Entonces, yo no, si es 14, no, 2000 qué, 2000... Un poquito antes, ¿no? No fue antes, 2004, 2006 creo. 2006 por ahí, sí. Ahorita lo checo, ahí tengo el recibo y les digo la fecha. Pero, o sea, hay acuerdos que hizo el señor Herrerías en... Y es más, pues está, está este, consciente de eso el... Estaba Justino Compeán, estaba Decio de María, Enrique Bonilla, estaban... Ellos saben todo ese acuerdo que hizo el señor Herrerías. Seguiremos escuchando la entrevista. Esto es de Último Momento, es David Fighters, en el que está ahí, mano a mano. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo. Yo llegué a la primera división futbolísticamente. Sí. Con un equipo desde Orizaba. Entonces, llego, me encuentro con esto, entonces, mantenerlo. Y es una empresa que tenía recursos. Pero bueno, me hicieron pagar deudas que no eran mías. Entonces, si yo mando a mi hijo por tortillas y en el camino le dicen, oye, pues, fíjate que tu amigo compró un kilo de frijoles y paga los frijoles y te quedas sin tortillas. Porque vas a pagar lo de tu amigo, ¿no? Eso lo debió haber previsto la Federación Mexicana de Fútbol. Todos estos pagos que yo hice y que no me correspondían. ¿Sin esos adeudos que usted menciona, hoy el Veracruz no tendría problemas económicos? No. Para nada. Yo me manejo base de presupuestos. Y el presupuesto estaba incluido todo lo que pagué de más. Entonces, pues, me desbalancearon. ¿Tiene usted muchos enemigos en el fútbol? Pues, enemigos tenemos en todos lados. Y amigos también. Entonces, pues, está delicado el tema. ¿Y qué va a pasar, señor Curi? Nada. ¿Usted no va a tirar el arpa? Seguir adelante. Tenemos que rescatar ese equipo. Lo que pinta la asociación de futbolistas. Salvar Ortiz nos llegó a Fútbol Picante con una historia de terror. Una historia dramática que había utileros del equipo viviendo en el estadio. Que había jugadores que no tenían para pagar la renta. Que había otros futbolistas que no tenían para pagar la colegiatura de sus hijos. ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, hay verdades y hay mentiras. Digo, al no cobrar un futbolista o cualquier persona, no hablemos de futbolismo, cualquier persona, al no cobrar su sueldo, pues, claro que está atrás en la colegiatura. Está atrás. A mí me pasa a mí me pasa a mí me pasa también, pero yo tengo que ir cumpliendo lo que tengo que hacer. Entonces, es lógico que si no reciben su sueldo los jugadores, pues, no tienen para pagar la renta, no tienen para pagar esto, no tienen para pagar el otro. Pero eso de que haya gente durmiendo abajo del estadio, digo, es una mentira. Que digan que a la veña se le deben seis meses es otra mentira. Que a las mujeres se le deben seis meses es otra mentira. O sea, hay verdades y hay mentiras. Pero siempre hay que hablar con la verdad porque la mentira tiene patas cortas. Entonces, no hay como decir la verdad lo que es. Hay gente que asegura que a usted no le han echado del fútbol porque usted le sabe algo a John De Luisa o a Bonilla o a algunos directivos del fútbol mexicano. Eso es verdad. No, es una mentira. Yo sé lo que hay en mi empresa. Ahí y fuera, pues, yo creo que saben más ustedes. Yo sé lo que tengo, que me hicieron pagar deudas que no eran mías y que me hicieron un boquete, un hoyo en mis arcas del club. De lo demás, pues, no sé, digo, yo desde que llegué al club empecé a decirlo cómo venían los problemas estos y aquí la prensa lo publicaba y a nivel nacional no lo publican. Aquí todos los problemas y toda la la prensa está enfocada en Fidel Curi y en el Veracruz. Lo que pase en los demás equipos o lo que pase en otro lado, pues, ni lo toman en cuenta. Aquí ya no más es es Fidel Curi, Fidel Curi. Y veía yo ayer en otra cadena televisiva una entrevista del señor Herreras, el señor parente y yo acabé como mentiroso y no me dieron réplica. Entonces, en ese momento, a ver, pues, ponemos Herreras, ponemos al parente, ponemos a Fidel Curi y a ver quién es el mentiroso. Sin embargo, pues, lo dejan así y la gente que dice no, pues, es Fidel Curi. No, hombre, no le pagan a sus trabajadores, no le pagan, no, no, que sepan que hay un este, financiero, pero también provocado por deudas que no eran mías y que me hicieron pagar. Y si no, yo estaría descendido desde el primer año. Sí, claro. Y si a uno le piden una fianza de 15 millones de dólares el primer año, ya me di cuenta por qué era. Pues, había deudas atrasadas. Atrasadas, dijeron, pues, de aquí nos agarramos. Entonces, van limpiando, me agarraron de su limpiador, van limpiándolo atrasado y, pues, ya quedó, ahora sí, no tenemos problema atrás, ahora el problema es ahorita. O sea, ahí está. Es el problema que tenemos ahorita. Entonces, pues, hay que seguir adelante. Aquí no hay reversa para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Nada más para tomar vuelo. Ahora, señor Curi, este equipo, lo veo muy optimista, pero este equipo tiene problemas económicos. Tiene casi 40 partidos consecutivos de liga sin ganar, más de un año sin ganar. Está acumulando temas otra vez de descenso. Señor Curi, bueno, también le agradezco a... Cuando una empresa no va, no va. ¿Por qué usted es tan terco en querer sacar algo adelante que no funciona? No funciona este Veracruz. Usted dígame si funciona o no. El partido contra Atlas. Yo tengo los documentos donde me quejé en la comisión de arbitraje. Ese partido era nuestro. Con San Luis, un árbitro va dos veces al bar. Que me digan, ya lo castigamos tres o cuatro partidos. Yo no quiero que castiguen a los árbitros. Quiero que piten bien. ¿Quién nos pasó por encima? ¿Cuántas faltas tuvimos en un partido? Y se lo dije al señor Bricio. ¿Usted cree que también hay una persecución neutral sobre la Cruz? En una reunión con los árbitros estaba el señor John de Luisa enfrente de mí. Y un penal que no le marcaron al Keco Villalba dijo, fue un jaloncito nada más. Por favor, ¿por qué motivo? El señor Bricio que estaba a mi derecha le dijo, no, aunque sea un jaloncito era penal. Entonces, ese tipo de cosas y que las estoy diciendo porque digo, ya está bueno de que yo sea el malo de la película, pero los arbitrajes han sido en contra del Veracruz. Yo no sabía de fútbol, ya sé, cuando cortan las jugadas y a quién se las dan. Pues uno se da cuenta, el torneo pasado, la última reunión, fueron 15 puntos que por cuestiones arbitrales salieron mal. Y en este torneo, no más con esos dos, porque los que tenían problemas de descenso conmigo son los partidos que me pitaron mal. Atlas y San Luis. No puedo decir que en Juárez nos hicieron algo, no, fue un buen partido, nos ganaron por la buena, pero esos dos partidos me los... Bueno, pues muy oportuno lo que está platicando David Fighterson con el señor Fidel Curi en los diferentes espacios estaremos publicando la entrevista completa que ya ha terminado. Bueno, vámonos a pausa, el señor Curi aquí en mi espiel, que es una víctima ahora el señor Curi. Regresamos. ¡Suscríbete al canal!